Mi nombre es Will Garrido, soy el Branch Manager para Medellín en Link Staffing. La compañía cuenta con aproximadamente 10 años de trayectoria. Acá en Medellín tenemos aproximadamente 225 personas trabajando en las oficinas del edificio Self. El crecimiento que ha tenido la empresa en Medellín ha sido bastante acelerado, teniendo en cuenta que aún no alcanzamos el año y hemos podido sobrepasar la barrera a los 200 empleados. Tenemos una proyección para mediados de 2023 de llegar a ocupar los 350, 360 empleados. Contamos plenamente con la ayuda y la colaboración de todas las personas candidatas que podrían aplicar a posicionar acá en Medellín. Tenemos toda la confianza de que Medellín puede llegar a ser una de las top three branches acá en el país. Aparte de Medellín, también estamos ubicados en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Bucaramanga, próximamente en Cali. Tenemos otras dos sedes a nivel internacional, una en Manila, Filipinas, y otra en Ciudad de Guatemala.